Y como no podemos ir a cine, el cine viene a nosotros gracias a una iniciativa del sector privado que llega hasta los barrios con pantallas gigantes para disfrutar de la mejor cartelera desde las ventanas. Cine en Casa es el nombre de la campaña que lleva a conjuntos y unidades residenciales de Bogotá y otras ciudades del país una noche de cine. A través de pantallas gigantes se proyectan películas en cartelera que todos pueden ver desde sus casas. Queremos seguir llevándole entretenimiento a los colombianos, es por eso que nos hemos unido con Royal Films para llevar cine a la casa, a diferentes barrios de Bogotá y de hecho en muchas ciudades del país. La primera función se realizó en el conjunto residencial América 68 y convocó a 1.400 personas. Durante los meses de mayo y junio, Cine en Casa llegará a las demás ciudades de Colombia. Queremos contarles que vamos a llevar una pantalla gigante este viernes al conjunto residencial El Manantial en la Felicidad y el sábado a Colores de Bolonia. Desde las 8 de la noche los residentes de estos conjuntos van a poder ver una película que recientemente se estrenó en cines que se llama Unidos. Con esta iniciativa el sector privado ratifica su compromiso con Bogotá y el país al llevar entretenimiento a los hogares en tiempos difíciles.